¡Vamos! 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 ¡Siéntane! ¡K use it! ¡K use it! ¡Sentale! ¡Sentale! ¡Gracias! ¡Ambra atrás! ¡Uni, Uni, Uni! ¡Aaah! ¡Veni! ¡Veni, Uni! ¡Fran, línea, Uni! ¡Sí! ¡Sí, Fran! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Fuera! 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 ¡Vamos Erick! ¡Vamos, Erick! ¡Vamos David! ¡Dale! ¡Gracias! 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 ¡Cantad David! ¡La sombra metete! ¡Dale! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos David! ¡Dale! 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 Dale, dale, dale. A, jugá. Eso, abrí, abrí. No importa, no importa. Dale, David, dale, dale. No te quedes, no te quedes. No te quedes. ¡Vamos! ¡Manos! ¡Manos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Fran! ¡Vamos! ¡Voy! ¡Voy! ¡Vuelve Matías! ¡Vuelve Matías! ¡Vuelve Matías! ¡Tranquilo! ¡Sin protestar! ¡Hey! ¡Callado! ¡Vuelve Matías! 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 ¡Bien! ¡T겁! ¡Bien! ¡Veniveroo! ¡Ven ama! ¡Ven, ven, ven aquí! ¡Bien! ¡Bien! La marca, la marca Nico, Matías Sobra uno Tranquilo, tranquilo 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, dale! ¡Dale! 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 ¡Date vuelta! ¡Date vuelta! ¡Dale! ¡Dale hermano! ¡Dale! ¡Dale Bruy! ¡Dale unstycido! Bien Erick, un montón Erick. Un montón Erick. Bien, Ariex. Tranquilo. Puede ir, padre! ¡Dale, dale! Espera, espera que te pase. ¡Solo! ¡Fansalo! ¡Solte! ¡Dale! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que no se te vaya! ¡Tacana! ¡Tacana! ¡Luz! ¡Luz! ¡Gracias! 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 Manu Entra que entre malo Fue ese cambio Entra porque vamos a cagar ¡Ven! 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 ¡Rató la luza! ¡Ven! ¡Bravo!! ¡Ven! 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 ¡Vamos! ¡Hecho! ¡Hecho! ¡Tracias! ¡Tranquilo Brie! ¡Tranquilo Brie! ¡Tranquilo Brie! ¡Tranquilo Brie, tocanlo! ¡Gracias! 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 Salón! ¡Gracias! 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 ¡FSP! ¡Ey! 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 ¡Ey ¡Abre! 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 ¡Ey! ¡Claro! Nacho, vos atrás. Tiene yo. Fue, pata, fue. Arrastre el pie. No, Manu, Manu, dos. No se apure. No, Manu, dos. Vamos. ¡Suscríbete! 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 ¡Ven! 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 Bale, 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 bale. Dale, dale, dale Dale, dale Despiso, despiso Despiso, despiso No, yo la rodillo así Pero las manos en todo Te voy Te voy Dale, jugala, jugala ¿Te voy Cuatro 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!